el día de hoy mi gente amanecimos en un día totalmente nublado esta muchachas creo que están acostadas en verdad el día de hoy está chilling así como calmadito el pepe amaneció enfermo que se sepa amaneció enfermo y déjame comer un poco en lo que falta así que mi gente no sé por el día de amaneció así como desaguado como que está como por llover como cuando por llover no 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 se explica no se explica no se explica pero vamos al flow el enfermito de la casa amigo wey de que tú está enfermo tú sabes que teníamos otra enfermedad ya venga a ver que hay en tu tenis venga a ver párate ven párate es una culebra que hay en tu tenis loco gran vaina ah sí verdad huepa ay 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 se fue para adentro ella no muere juan vamos a agarrarla venga venga vamos a agarrarla pero no la mata vamos a agarrarla ah no ya la mató ya la mata me le va agarrarla pero mírala eso está viva y te lo voy a decir yo metí este los pies ahí se le sube para el hueso vamos a ver si le entramos aquí wey mírala aquí mi hijo de esta que no venga a pegar eso que eso viene más que el diablo para que te la coma para que esté claro y no te iré a la sangre ay pues tú porque estás con gripe ay ya 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 ve como tú eres va a venir a cerrar con eso te va a cerrar porque está enfermo que si quieren refresco culebra y ahora van a ser lo que yo diga así o no van a ser lo que yo diga así o no y ahora porque tú me diste me guarda esta mi gente ahí porque jeje para donde tú estabas por eso me casé yo temprano y eso ahí que haces ay ustedes son locos eh coño Jordi tú sabes que fuiste tú por eso bota eso rápido Jordi bota rápido eso bótalo y ahí donde estaba ese animal en un tenider allá adentro allá afuera esto fue por el fuego que estaban quemando pedatra mío que tiene tanta gracia en cual tenis en cual tenis en un negro en ese bote en eso qué malo Michael está muerto oye está como quiera sale en la noche ahorita ay déjenme la esta gracia tú tienes que estar dejando esos relajos mío que eso no se puede eso no se puede así oíste ese relajo tienes que dejarlo tú no te puedes estar riendo de eso que la quemen oye oye eso se puede comer se puede comer la culebra verdad coño jajaja 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 tiene que dejar ese relajo así venga fregate si no te voy a fregar que no ahora loco yo empecé desde hoy a celebrar mi cumpleaños jajaja desde hoy para que tenia una idea pero hoy estamos a 11 aquí mismo eh así que son ustedes eh así que son ustedes los que tienen compromiso yo ni lo tengo que el más chiquito es Joy yo nunca he celebrado mi cumpleaños yo te voy a cubrir que la única vez que se lo celebre por todo lo alto fue a ti por un solo cuando yo tenía un solo año ah pero gasté el cuarto coño que si lo había ahorrado y así o llore doña Wendy jajaja en ese cumpleaños pues tú gastaste un millón me doy un millón de pesos comparándolo con ahora todo lo que yo gasté en ese cumpleaños tuyo Michael fue mucho dinero jajaja Wendy un aproximado bueno 25 años atrás ajá 30 mil pesos cálculalo cuánto serían ahora como cuándo tu querías serían pregúntale a Juan a ver que hay dinero a ti pues yo no tengo la idea dije un millón de pesos en mi cumpleaños y su cumpleaños por todo lo alto se ríe hasta la calle oigan gente Wendy dice que hace 24 años atrás 25 24 yo tengo 24 años tengo 24 años es lo primero 1999 cálculalo ajá ay ma tu no te quites los años papi tu no me quites lo mio tengo 24 años tu buscó mi cédula 1999 cálculalo sacate la otra no como así yo te la busco 1999 ella dice 1999 sacate otra cédula oye ahora Wendy Wendy dice mi gente que hace 24 años atrás 30 mil pesos equivalen a hoy en día aproximadamente un millón de pesos ajá búscalo vete pregúntale para que tú veas cuánto cuánto tú supuestamente gastaste en mi cumpleaños ay no me lo recuerdo y qué fue lo que se hizo en ese cumpleaños de esto pues era para ustedes pues yo no disfruto nada de eso entonces de eso en vez para ustedes para ustedes no fue para mí fue para ustedes pero yo no sabía no esos niñitos se la gozaron pero ellos no yo cuando yo estaba llorando quizás ay no tú vete a tu foto que estás riéndote sí con una decoración de Hércules de Hércules de Hércules de Hércules y el discocho mira mira no me hable de eso y y el cumpleaños de Jordi cómo fue no lo hiciste yo no me he hecho cumpleaños pero después de gratis yo lo hice tú mismo has hablado de tu cumpleaños después de gratis te lo he celebrado yo a ti ya que Wendy no lo hizo 25 años 30 mil pesos 24 mi 75 mi mi como 60 mil pesos no me puede ser así no me puede ser así tengo que ser más jajaja normal porque es que antes cuando Michael nació un jarrito de leche costaba cuánto la latica mediana costaba 535 pesos y ahora cuesta tú la viste en el supermercado cuánto cuesta cuánto dos mil y pico hacen Wendy cien mil pesos vamos a decir ya cuándo te hace la leche la leche la leche hacen dos mil y pico porque tú preguntas no yo estoy preguntando como son y oye y las millas como son porque tú preguntas las millas como son las mil a 60 son los hombres todavía como fue Wendy como fue como que tú dijiste que el que metió esa culebra ahí es malo por qué razón yo dije que eso es malo que se matan pero uno la puede tú y tú y así porque eso es malo y que salen de ahí después te persiguen ya pero Wendy pues tú creen capricho son cabras de la gente no creas todo eso no creas todo lo que la gente dice Michael es esa culebra mira vamos a ver que viene esa culebra ah pues está vio la voy a soltar así fue y le dije deja que te llevan los pescaritos que la vas a ir a tu cama un día mira ya la solté para que la mate Margo eh ah está muerta ya está muerta no no van a caer burritos aparejados va a llover pero va a llover Wendy déjala ahí mira 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 que es un bon le voy a dar si quiere para estar buen día para que la gente con la casa yo estoy claro ¿cómo fue? para que la gente con la casa yo duermo en el carro mejor para que tenga una idea que bacano este en el cuarto ya 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 wey deja relajo deja relajo vamos a investigar Jordi donde venden una lona para ponerse la ahí bacana por una lona que aguante en la venta venden lona en la venta venden lona en un piso de carro ahora se escucha el briserío que hay en la venta venden lona pero yo no quiero una lona cualquiera es una lona que aguante en aguasor y sereno vamos a ver diga bien en el carro en el carro en el carro tú nomás te quieres estar moviendo en el carro últimamente tienes que dejar ese sistema que tú no haces a pie pero llega eh un teleno debería de comprar cuatro hojas de alucina ajá y ponerla ahí a dónde ahí en el frente y en una cancha que vamos a techar que vamos a poner alucina para qué pero que si vamos a comprar una cancha que vamos a poner alucina bueno ay el carro está limpio en verdad déjame taparlo yo lo lavé ayer no 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 yo lo voy a tapar pero lo vamos a comprar a la lona ahorita ay que hoy es domingo ya porque está todo cerrado hoy ya ay oye de que tú estás enferma ya está cantando en la parada dominicana en Nueva York ay por eso que está buscando a Anuel por eso que está buscando a Anuel por eso que está buscando a Anuel por eso que está atrás de Anuel sé que también quiere comerme pero sin comprarme pero sin comprarme habla es el papá de su hija pero tiene por eso atrás de Anuel antes que habló Tollo cuando estaba con Tecachi ahora que está soltera que está buscando a Anuel defiende hay forma de defenderla ahora en la calle en la calle ando porque lo que sea la bebé está amando eh habla ahora la va a apoyar también a Yailin ahora en esta vuelta anda anda atrás de Anuel siempre yo me dejé de framing como quiera hablar con él porque es el papá de mis hijos no es lo mismo Yailin es lo que parece una gallina de la gordota de la pata gorda pero pero viste el asfixi de Yailin en Anuel en Puerto Rico en la casa lo tiene de que vamos a Puerto Rico anoche estaba Puerto Rico en la casa y ahora es bueno es malo donde Cachi ahora se volvió malo otra vez no tú lo vas a decir ahorita tú verás tú verás ahorita tú lo dices Yailin lo que tengo ya es que es coache ustedes están locos para hacerme hablar pero mierda con ustedes la verdad voy a ver mi televisión no se metan conmigo Yailin lo que quiere dinero es fácil exacto y es que es malo el dinero es fácil lo malo sale caro y es bueno está dando piquete preñado en una tarima es para la perversa que tú le estás tirando tú le estás tirando a la perversa Yailin le da 10.000 dólares mensuales mía la perversa tiene más cuartos que Yailin yo no le pido a hombre dijo Yailin lo que suena es más que la perversa pero cogiendo marido a él vamos que se cuide Drey en esta vuelta que van por él que se cuide Drey le llenó la baja de repente y mi gente este que llueva ya que mi conuco está tapado está salineando ya ¿qué fue Drey? Yailin con el escudo ahí de la bandera Uyailin la puso el gana Emericano, Dominicano, Dominicano Dominicano ¿Ah? ¿la parada dominicana? Están lindas ¿Y qué le quema puede hacer ella? Úsetela ya Úsetela ya Hay que averiguar si Anuel no está allá y la va a detonar Y mi gente dentro de tantas cosas que han pasado en estos días hay una buena noticia Ustedes saben que yo le dije Hace par de días atrás Tengo que salir ahora Hace par de días que yo le dije atrás a ustedes De que aquí había Una sorpresa que darle a ustedes Si o no, Wendale Eh, Wendy Si o no, que darle una sorpresa A ustedes que están viendo este video ahora mismo Te lo voy a decir ahora ¿Eh? Ahora te lo voy a decir No, pero ya el video Lo grabé y lo edité Que sí Que al principio, todo lo que pasaba Todo Todo, todo, todo ¿Tú crees que la gente se dé cuenta, Wendy? ¿De qué? Ahora, ahora, ahora Un ejemplo aquí en los comentarios Que lo digan ellos Que digan esto y esto y esto ¿Tú crees que sepan? ¿Se imaginan? ¿Verdad que no? Por ningún lado de la cabeza le pasa eso Porque esta sorpresa Tiene que ser publicada Cuando todos estén Completamente seguros De que se puede dar Porque ya está grabado y editado Que fácilmente un día Me a loco, Wendy Y lo suelto ¿Y yo no soy loco? No Ya yo hablé con Frewin Hablé con Wendy ¿Lo puedo soltar? ¿Sí es por ti? No ¿Todavía no? No Jordi me dijo que falta una cosa por hacer Ay ¿Qué dijo ahí que falta? No, no lo puedo decir aquí ¿No? ¿No lo pienso que está? No Y de mi parte ya yo terminé todo Por hacer ya Ya de mi parte todo está listo Wendy Ya tú sabes ¿Eh? ¿No eres loco? ¿Para lanzar ahí eso a ti? Pero es que yo sé que la gente está desesperada por saber Sí, pero no todavía ¿Ahora te falta más? ¿Tú crees? ¿Fue posible que haga una segunda parte del video? Sí Claro Es verdad Bueno mi gente Ya ustedes saben Yo lo que sí estoy seguro es mi gente Que ustedes no se imaginan Ni tienen idea Y ni lo han dicho en los comentarios todavía No lo han dicho Ni lo han sospechado Apuesto lo que quieran que no se dan cuenta Y no se van a dar cuenta hasta que lo suelte Porque Lo que pasa es que Esta sorpresa mi gente Yo la dividí No, no, no Que si digo eso Se van a dar cuenta ¿Eh? Que no hable tanto Que no hable tanto A mí alguna vez se me va la guagua en verdad Pero miren De que van a decir ustedes No ¿Qué? No Así se van a quedar ustedes Con la boca abierta Cuando sepan que Déjame Ey Yailin Yailin Estaba viendo Estaba muy chato Que si yo ya estaba guay Caio Ahora Wendy Una pregunta Vamos a hablar normal Verdad No estamos discutiendo Ni tiar de mentira Ni una verdad Cuando Yailin estaba con Anuel Era el mejor hombre Para ti Yo lo recuerdo Y los videos están aquí Claro Y después Anuel se dejó De Yailin Pero yo nunca dije que no haya malo Para ti Quien fue Ahora está soltera Verdad Está soltera Para ti Quien fue el mejor hombre Anuel o Tecachi La vida de Yailin Quien fue el mejor hombre Anuel Que le dio su hija Por eso nada más Claro Y ella En todo sentido Anuel fue bueno Porque Anuel Más que Tecachi Verdad Claro Tecachi le hizo muchos regalos Pero También le dio Un par de golpizas Anuel le dio Vainas Ella se sintió bien Porque dime Una chamaquita De un barrio Y toda la vaina Y empezando a salir Para la calle Una vez ese tipo Tú sabes Tú sabes Que yo pienso Wendy Que Tecachi Como que Le atrasó su carrera Musical Porque incluso Desde que Tecachi Se fue para Estados Unidos Tú sabes Que se desapareció Yailin comenzó A colaborar A hacer canciones Y hacer el top Y a ponerse tendencia En este país Lo que pasa Que ella Como que Se juntó para la gana Eso mismo La atrasó Porque si tú no trabajas Por lo tuyo Te atrasa Tú no crees Sí Porque tú no puedes Tan rápido Una vida Ella ha conseguido Mucho Él tampoco ¿Te ha conseguido Mucho Él tampoco Claro Ella es una chamaquita De nada Una niñita ¿Y por qué Tú ha desarrollado Wendy Como esa Como esa empatía Que tú crees Que Jailin Es hija tuya? Porque Jailin Es una chamaquita Que viene De un barrio De mala muerte Su mamá Pobre Pobre no Que pobre cualquiera Tú sabes Entonces de repente Ella bailando Y hasta ahora ¿Cuál tu crees Que ha sido El peor El peor De Jailin Wendy El peor La cosa Que ella No debió hacer ¿A qué tu crees Que fue? Que ella no debió hacer Ajá Que tú digas Eso fue El huevo De Jailin El rol de ella Más grande Ese coro Que ella tenía ¿Con quién? Con toda esta Con toda esta gente Que no eran amigos De ella ¿Cómo quién? Camila Kika No Kika Kika es su hermana Kika es más que mami Y ahora mismo Ya lo saluda Allá en la parada Donde están juntos Y él no le va a quedar mal ¿Qué es lo que es Comadre? Ella es lo que va a estar Más bacana Con Alofoque Ahora que Alofoque Lo que no quería saber Era de Tecachi ¿Tú sabes por qué? Porque Alofoque La invitó Para el concierto Que él tenía Y Tecachi le dijo Que no Que no va Bueno Pero en ese momento Alofoque Tecachi le estaba resolviendo Todos sus líos Ah Pero ahí está el detalle Que ella Porque fulano Le resolvía todos los líos Dejaba de hacer Lo que le beneficia En su carrera A ella ¿O tú crees que a ella No le comprende Esa presentación ahí En ese concierto? Claro que sí Pero yo te parecía algo ¿Tú ustedes qué ves? ¿Qué? Es lo mismo Tú andas de patillando Tengo una tarima Haciendo de todo Para conseguir algo Y que te lo dejen Ahí no va Porque están de un hombre Bueno Y ese mensaje está profundo Porque tú lo que estás diciendo Es que no es lo mismo Ganárselo como se lo gana A la perversa Como ella está ahora A mí mismo A que se lo gana Como se lo gana A Yailin Que se lo dan por un hombre Yo no hablo Mal de gente Mira Pero Es bueno Que le den de todo A uno Y no nos está De patillándose En una tarima Ocupiéndole la cara Y de toda la vaina ¿Tú crees que si la perversa Pudiera Tener la misma ventaja Y oportunidad Yailin La hiciera igualito? ¿Quién sabe? Porque ¿Quién sabe Cómo le va a ir la perversa Si consigue cuarto? Porque Eso que A Yailin Le presentó todo muy rápido Millones Que ella nunca en su vida pensaba Casa ¿Tú que ella tiene tantos millones de esos? Tiene su cuarto, Michael ¿Cómo cuándo tú le tiras De millones de pesos? De pesos De pesos Tiene que tener su 30 ¿30 millones de pesos? Claro que sí Ella está en eso Efectivo Guaidado Abajo del colchón ¿Sabe? 30 millones Sí, lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene 30 millones de pesos Dominicano 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 No he dicho en dólares Pero Dominicano Lo tiene Por eso Lo tiene, Michael Wendy Lo tiene Yo apuesto a mí Que si yo pongo mi cabeza Un picotillo Que ya tiene Sus 30 millones En Jailin En Jailin En Jailin Empezó a Dominicano En efectivo En efectivo En efectivo Sin prenda Y sin nada Sin prenda Y sin nada Lo tiene Claro que sí Más Para vengan acá Ya tiene su cuarto Yali no gasta su cuarto Yali no está con un hombre Nombre la vaquea de todo Hasta para lo tenía que atar Ella ¿Tú sabía eso? Que Jailin Yali en su cuarto No Que se vuelve loca Que esto y que lo otro Que ya sabe Que a mí Me cae bien Que ya no es una loca Caltando su cuarto Que ya gasta lo ajeno Ella es cantadora De cual es tu ajeno Me gustaría que Jailin Viera este video Y aunque sea Que le diera like Aunque sea Aunque comente un jueguito Si en verdad Wendy se acercó a la suma Que ya tiene en efectivo Real Estoy en eso Yo pongo mi cabeza Un picotillo Que estoy ahí Está muy gorda Estoy ahí pegadita Si no son así Si no es así De peso De peso Que cuando ella diga Contar diamantes Porque nada más La vaina esa La cadena de la super poderosa Yo sé que Ahora cuando se compró Una más grande Una super poderosa La insuperable Eso es réplica Michael La superable Y tiene su cuarto De verdad Si Porque hay muchas Que tú sabes Yo quiero una Yo quiero bellota Eh Yo si Pero Yo la voy a comprar Igual que esta No Ah porque yo Hasta yo quiero Una cosita Esa que se le ponen A la Pandora Un chal De eso De bellota Que hay Si Y yo Lo mío Va a ser ni siquiera De oro Ni nada de eso No porque Seamos conscientes Porque dime Hay pila de gente Ya de que Diga Elima no es esa poderosa Todo el mundo Si ha hecho Vamos a los diamantes Bueno Vamos a los diamantes Mañana Voy a hacer un video Vlog Con quien Reaccionando Al baúl De los recuerdos Como así Yo tengo un sinnúmero De fotos Que tú sabes Que yo siempre he tenido Fotografía Vieja Del pasado De todo tipo Y vamos a reaccionar Para que tú me expliques Que pasaba O que Como era ese momento Ahora Hay fotos Fuertes Wendy Hay fotos Que te van a salir A lágrimas A ti A mí Claro Dí que es mía Sí Que sí te estoy diciendo Yo no he vivido No he encontrado Yo mi proceso Lo he vivido Yo mi proceso Yo me acuerdo Desde cero Yo me acuerdo De los maletarios Frewing Es tu primer hijo Pero el video De mañana Viene bien profundo Fotos que tú crees Que no existen En la vida Yo la tengo Yo la veo toda Segura Y me tienes que explicar Aunque sea Qué estaba pasando En ese momento Tú sabes Yo te explico Todas las fotos Yo te explico Bueno Pues mi gente Es el video de mañana Así que lo voy a ir preparando Desde ahora Porque el agua Aquí no quiere Dejar que uno Haga nada Pero en verdad En verdad Van a ver fotos De todos los momentos Y la época De nuestras vidas Y van a salir Muchas cosas A la luz también Que no había dicho nunca Pero Van a pasar Mira ahí Gemoma Mira ahí Mira la otra Y ahí Mi gente Hasta aquí el video Hablo del día de hoy Mira está parando el agua Pero tengo que arreglar Algo de la música Y el video Tenemos un party Party en casa Se llama Party en casa Party en casa Se llama La música está lista El video Lo están trabajando Porque va a ir Ay Yo creo que yo no voy a conseguir No voy a jamás Después de hacer ese video Mi gente Mi gente No olviden suscribirse Darle like Activar las notificaciones Y El saludo de hoy Es nada más Y nada menos Que Para Angel y Carlos Mi gente Estos son los dos saludados Del día de hoy Así que ahora Sí, 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 sí No olviden mi gente Suscribirse Dale like Activar las notificaciones Y Hablamos ahorita Q'estos son los dos TOTICIÓN TOTICIÓN V赛� las notificaciones TOTICIÓN TOTICIÓN TOTICIÓN